Amor eterno, el de una madre, el amor de una madre es el más grande, sincero, delicado y el único eterno en la vida, el más grande porque nunca se olvida, el más sincero porque es el único verdadero, el más delicado porque se rasguña y se lastima, el único eterno porque jamás se marchita. El amor de una madre, solo el amor de una madre apoya cuando todos dejan de hacerlo, solo el amor de una madre confía cuando nadie más lo hace, solo el amor de una madre perdona cuando ningún otro entiende, solo el amor de una madre honra sin importar lo que has hecho. Patti se convirtió en nuestra compañera de parranda, nuestra compañera de viajes, nuestra compañera de canto, nuestra compañera de rumba y Beto muy amablemente me dio esa oportunidad y un 14 de diciembre del 2000 fuimos y como tuna de la Universidad de La Sabana me dieron la oportunidad de brindar nuestra primera serenata de bodas a Patricia Ortiz y es un enorme y feliz momento y lo llevaré siempre en mi alma. Muchos recuerdos entre la de mi mamá, ensayos, presentaciones, viajes y uno en especial el Vitama, más o menos creo que fue 2008-2009, en donde nos sirvió de aguatera, de comité aplausos, fue muy especial porque en ese ganamos y estuvo muy contenta y estuvo muy orgulloso de todos. De los recuerdos preciosos que tengo de la tuna con mi mamá, que ha sido el primer tunatón que hicimos y poderle llevar serenata y esa alegría y esa maravilla poderla ver feliz por llevar una serenata, será inolvidable. Fuimos a la ciudad de Neiva, la tuna fue a Neiva a darle una serenata a mi mamá, fue un momento muy emotivo, apenas ella descubría a la tuna, esta gran hermandad, me dio mucha alegría, no lloré, pero la verdad fue una emoción muy grande poderle darle una serenata a mi mamá como por primera vez en mi vida. De las anécdotas que tengo con mi mamá y la tuna, pues creo que toda la tuna o la mayoría de la tuna de mi generación y de la generación para atrás, siempre voy a tener alguna anécdota con mi mamá, porque así como tenemos muchas anécdotas con la mamá de Smallville, mi mamá también nos alcahueteó todas las rumbas en mi casa y nos dejó rumbear y hacer muchos remates en mi casa y por eso siempre empezamos a recordar la serenata de madres y todo lo que nos alcahueteó a todos nosotros. Yo creo que uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de la tuna con mi mamá fue la serenata para los 15 años de mi hermano, que la tuna haya viajado ese día específicamente hasta doitama para cantarle a mi hermana, es algo que mi mamá no olvida, que obviamente yo no olvido y ver su cara de felicidad cuando nos vio cantándole es un recuerdo realmente muy bonito y es algo que lo marca uno para siempre. Por guiarnos en la dirección correcta, por escucharnos, por aguantarnos, por siempre estar ahí. La tuna de la Universidad de La Sabana les desea a todas las madres, incluyendo las que ya nos acompañan desde el cielo, un feliz día de la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!